Buenas tardes a todos. Siendo las 13 horas con 7 minutos del día 3 de octubre del 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial con el objeto de instalar la comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Ciudadano Héctor Abraham Velásquez Gutiérrez, presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Marco Antonio Isaac González. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Habiendo coro, doy de lectura a la orden del día. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de coro. Les pido que levanten su mano para aprobar. Lea todo. Todo correcto. Número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Punto número 4. Bienvenida por parte del ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, presidente de la Comisión. Punto número 5. Designación del integrante que se desempeñará como secretario o relator de la comisión que nos ocupa. Punto número 6. Puntos varios. Punto número 7. Clausura. Les pido que levanten su mano para aprobar el orden del día. Queda aprobado por unanimidad el punto número 1. Punto número 2. Punto número 3. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Adelante, presidente. Muchas gracias, regidor. Regidoras, regidores, buenas tardes a todas y todos. Dale la bienvenida a la instalación de esta comisión. Como lo he mencionado en otras comisiones, ya todos tuvieron su toma de protesta, por lo cual ya no es necesario hacerlo en esta comisión. Simplemente la formalidad de esta primera sesión para que quede instalada dicha comisión. Desearles éxito que todo lo que se vea sea en prueba del municipio. En esta comisión de responsabilidad patrimonial es donde se ven los temas que tengan que ver con daños al patrimonio del municipio. O también de algunos ciudadanos, en este caso, que demanden o piden al municipio recuperar algún daño que se ha provocado por alguna obra o proceso. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, ciudadano presidente. Punto número cuatro. Bienvenida por parte del ciudadano doctor Abraham Velázquez Gutiérrez, presidente de la comisión. Compañeros, bienvenidos a esta comisión. Los invito a hacer lo mejor que podamos por el ayuntamiento. Les agradezco. Muchas gracias. Punto número cinco. Designación de integrante que se desempeñará como secretario, relator de la comisión que nos ocupa. Propuesta de secretario, el ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Les pido que levanten su mano para aprobar el punto. Se tomó por unanimidad. Punto número seis. Puntos varios. No hay. Pasamos al punto número siete. Clausura. Regidores, ¿alguna observación? Siendo las trece horas con doce minutos del día tres de octubre del dos mil veinticuatro, se da clausura a la sesión número uno de la comisión edilicia de responsabilidad patrimonial. Gracias. Gracias.